¿Qué voy a hacer si yo solo en ti pienso? Mientras que tú solo dices quizá ¿Para qué voy a amarte si no quieres tu ser? La mujer, la playa, cantaré, me gustaría ser, libre como él, quisiera, en un momento, quiero ser feliz, sí, sí. Quiero ser feliz y olvidarme de ti, como ya sé, sí, ya solo en ti pienso. Mientras que tú solo dices quizá ¿Para qué voy a amarte si no quieres tu ser? La mujer, para qué cantaré. Everybody, me gustaría ser, libre como él, quisiera, en un momento, quiero ser feliz, sí, sí, quiero ser feliz. Y olvidarme de ti, quiero ser feliz. Quiero decirles que yo anoche no dormí. Lo que hice fue llorar. Llegué al amanecer y vuelvo a padecer nuestra separación. El amor, el terror, el terror, el soño es, no tengo curación. Bien, 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 me siento desmayado y vuelvo a recordar la cruz de separación. ¡Vamos! Más que un gran dolor, siempre dime que estás, aunque no estés aquí. El recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir.